Con un total de 11.904 aspirantes inscritos al Senado de la República, concluyó con éxito el proceso de registro para la primera elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. El plazo cerró a las 12 horas de este lunes, marcando un momento histórico en la evolución del sistema judicial del país. La Cámara de Senadores destacó que este proceso marca un hito en la historia jurídica de México, reconociendo la amplia respuesta de la ciudadanía y el compromiso demostrado por los participantes. Asimismo, expresó su agradecimiento por el profesionalismo del personal de la Cámara Alta y la destacada labor del Comité de Evaluación. Integrado por Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto, Maribel Concepción Méndez de Lara, Maday Merino, Damián y María Gabriela Sánchez García. Al término de la convocatoria, contabilizaron 11.646 solicitudes enviadas a través del portal oficial del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, además de 258 expedientes presentados físicamente en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo. Ante la gran respuesta ciudadana, el Senado informó que desde el pasado 23 de noviembre habilitaron tres direcciones de correo electrónico como una vía alterna para el registro. A través de esta movilidad recibieron un total de 15.242 correos electrónicos, cuyo estatus será definido tras un proceso de revisión exhaustiva, informó Atenas Gómez, PCN Noticias. Atenas Gómez, PCN Noticias.